Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Adelia Hernández Montenegro y en este caso yo les vengo a dar el pronóstico de estima. Lunes tendremos una máxima de 28 grados durante el día, nublado el resto del día, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 3% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, nubes y sol el resto del día, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.